¿Qué es el conflicto? Es como a la confianza se llega o inesperadamente a través de tareas conjuntas bien hechas o por pequeños actos a veces heroicos. Pongo confianza, confío. Es casi apostarle a la confianza ciega. Entonces la confianza en el desconocido es un paso útil. La confianza en el rival, en el enemigo es un paso mucho más grande. O sea, los que negocian están en parte atrapados en una relación con sus bases, con quienes los respaldan. Digamos, yo solo me arriesgaría más que si las bases están como vigilándome. En todo esto intervienen fenómenos muy como complejos de autorregulación. Es decir, yo sé que puedo construir una frase que aumente la desconfianza. Yo sé que puedo manifestar como más intransigencia. Y puede que eso le agrade a parte de mi público. O sea, el gobierno tiene la tarea complejísima de un entorno parcialmente uribista. Entonces algunas voces del gobierno asumen como la herencia de la voz de Uribe. Hago una invitación a que seamos todos más cuidadosos con el lenguaje. Tenemos una posición extrema, es idealizar las FARC. O sea, allí donde uno veía demonios, ver ahora ángeles. Es decir, uy, yo no me he dado cuenta, son mucho mejores, mucho menos crueles, etc. Yo no creo que estemos, después de la experiencia del Caguán, muy listos para una idealización de las FARC. Algunos tampoco estamos como muy muy pegados a una idealización del gobierno y del régimen democrático tal como funciona en Colombia. Pues hay una tendencia natural psicológica. Si a uno le va bien en la democracia uno la celebra y la reconoce como auténtica. Y si a uno le va mal uno empieza a pensar que puede haber trampas o le abre más el oído ante el... Yo creo que la democracia colombiana es fuertemente perfeccionable. Es clave que los representantes del gobierno vayan mejorando su imagen de las FARC. Pero más complejo es el proceso por el cual la sociedad mejora su imagen de las FARC. Gracias. 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 Gracias.